el objetivo de esta transmisión no es ofender o criticar a nadie en particular nuestro único objetivo es compartir conocimientos y puntos de vista sobre el sorprendente arte de la trova nada que valga la pena puede ser construido sobre la base de la ofensa o la mala intención mi gente lo más grande de este mundo siempre me hacen sentir un orgullo profundo estoy muy feliz hombre con este programa me entusiasma mucho hacerlo la investigación que estamos haciendo la gente que nos está ayudando en el camino de verdad que les agradezco mucho para mí esto ha sido muy especial y ha llegado en un momento muy muy bueno en mi vida definitivamente como dicen el tiempo de dios es perfecto muchas gracias libardo campo aquí dispuesto a aprender cata ponque si hugo castro carriel que debe estar en armenia si no estoy mal dejando en alto el nombre de la trova nuestra amiga carolina está en chile en eruda carlos andrés pérez y bueno me disculpan los que la doctora silvia cheverri que la voy a estar visitando yo creo que el día de mañana o el viernes vamos a poner de acuerdo y un saludo muy especial para los que ven pero no se conectan para que no los saludemos los tenemos pillados los tenemos detectados entonces aquí voy a estar muy pendiente en este formato del trovar solo que no va a ser siempre la próxima semana como les dije ya están invitados confirmados viene hugo castro molinillo organizador del festival de la trova orquídea de oro y un trovador del festival que después los voy a confirmar para que recordemos los mejores momentos del festival de la trova orquídea de oro en sus veintitantos años vamos a tener tandas de loquillo por ahí de dieguito de gotera estamos haciendo una selección muy bacana para que no se la pierdan eso será el próximo martes también nos saluda lejo pareja desde armenia carla juliana nos saluda nuestra amiga lisset también nery salgado desde cartago también está por ahí nuestra amiga eli eliana desde los eeuu tenemos audiencia internacional que lujo bueno señores vamos a tratar de hacer hoy un programa muy carnudito porque a las cinco vienen a hacer un trabajo en la casa entonces vamos a tratar de ser muy dinámicos para no tener que atender aquí al señor que viene a hacer el trabajito vamos a entrar en materia de una vez vamos a empezar con la trova de oro que es una un homenaje que queremos hacer a los grandes improvisadores a los buenos cómo se dice respondones a los buenos respondones de trovas entonces la trova de oro es es una una respuesta muy genial que un trova le hace a otro porque creemos que esa es la esencia de la trova la respuesta a la improvisación al cien por ciento esta respuesta de oro esta trova de oro se la dio miguel ángel zuluaga el descachado al ladrillo en el año en el rey de reyes del año 2000 les pusieron el tema de una casa campesina y al ladrillo se le ocurrió decir que en esa que en esa casa campesina había un loro cantando a lo que miguel ángel zuluaga respondió suéltame la cara de palo ah 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 porque los loros no cantan sólo dicen pendejadas esa es la importancia de escuchar al rival cuando se está cuando se está haciendo una tanda de trovas porque las trovas más efectivas son las que vamos a sacar del pie de trova del otro bueno también están conectando por aquí robinson bedoya para que quien me ha saludado que lo quería saludar alex arango dice aldo las mejores para usted muchas gracias igualmente para todos ustedes a propósito de miguel ángel zuluaga el descachado que protagonizó la trova de oro miguel ángel también va a estar en el festival de la trova orquídea de oro y aquí la invitación para el orquídea necesitamos llenar ese festival para ver a gelatina otra vez para ver al orejón a ver si este año sí yo me comprometo a ponérsela muy difícil porque siempre ha llegado hasta la final y ha estado muy a punto de ganárselo el año pasado peleó la final con cuervo ya había peleado una final con loquillo entonces el orejón yo sé que tiene ese festival entre ceja y ceja pero me comprometo a hacer lo posible para que no se lo gane buenas tardes hacemos una invitación muy especial para el festival de la trova orquídea de oro que se va a realizar el próximo 10 de agosto en el salón verde de plaza mayor tendremos este año trovaores diferentes a los que hemos tenido antes vamos a traer a saulo garcía gelatina que es uno de los marinillos va a venir chocolate el ratón de la floresta el orejón aldo julián alacrán corozo el descachado boletería la etiquetera triple de volevo latiquetera punto con ahí consigue su boleta la puede conseguir a los centros comerciales vamos a tener la parte de 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 musical con un grupo de música parrandera en vivo y el y la parte del humor viene a arepa el culebrego sábado felices que va a estar muy 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 chévere el evento ahí tienen pues el festival de la trova orquídea de oro entiendo que ya no hay palcos pero si hay boletería general en el en la etiquetera que es tres sesenta y dos cincuenta y siete o también se pueden meter por la página de internet latiquetera punto com y bueno de una vez vamos a meternos analizar la última jornada clasificatoria la sexta que se llevó a cabo el sábado pasado en el centro comercial premium plaza allá sí estuvimos disfrutando del buen ambiente de la trova que me encanta es una afición que había perdido un poquito pero en esta nueva época de mi vida la reencontré en hora buena y realmente en los festivales de la trova se pasa muy bacano hay gente la gente que va a gente buena entonces vamos a meternos en esta sexta clasificatoria como les digo fue la última la que otorgaba los últimos cuatro cupos para las semifinales que ya que ya se conocen pues como quedaron sorteadas en esta sexta clasificatoria empecemos hablando del jurado que es uno de los grandes protagonistas de este programa el jurado en esa ocasión el sábado estuvo conformado por empecemos de izquierda a derecha juan carlos el gamo estrada y lo vende amarillo que fue jugador del independiente medellín fue fundador del grupo salpicón ha sido trovador humorista culebrero y en esta última época de su vida se dedicó mucho a ser jurado de la trova yo particularmente lo he visto últimamente en muchos en muchos festivales y he tenido la posibilidad de calificar con él y la verdad pues el gamo es una un gran jurado porque además de saber mucho de trova todos conocemos su calidad humana su integridad entonces siempre es una cuota de garantía en el jurado también estuvo ahí juan gonzalo torres quien también había estado en la clasificatoria número 5 este señor juan gonzalo torres es gestor gestor cultural estudioso de letras y versos experto en tango es este que está aquí con la camisa como flor y ahí está la mujer que hay con ellos ahí se llama jamie catalina guerra comunicadora jurado de convocatorias de estímulos a la creación de la secretaría de inclusión social y cierra ahí el cuarto elemento del jurado es león felipe duque que como ya lo hemos dicho en muchas oportunidades es el veedor del jurado o sea la voz del de la organización del festival en el jurado para recordarle a los jurados cuáles son los lineamientos y pues como para dirigirlos en esa parte aunque el jurado como todos sabemos es autónomo la nómina de esa de esa jornada es la siguiente estuvo guacuco voy a leer los apodos de una vez para que para que vamos al grano guacuco cartucho el fraile pero yo al fraile no lo vi alguien me quiere decir por aquí por en quien fue el que reemplazó al fraile vamos a ver si alguien me dice vea saludos a carlos andrés montoya vamos a ver si están poniendo cuidado quien reemplazó al fraile estuvo también alacrán estuvo perico de jericó estuvo neruda de marinilla el guerrero el mono galeano estuvo fantasía tigrillo mermelada racumín guillén guillén que es ricostilla también a veces los trabajadores se cambian un poquito el apodo no dejan claro cómo quieren que los llamen y cierra la nómina juan sin miedo vamos a ver si alguien ya me dijo quien reemplazó al fraile o si no voy a remitirme aquí a mis apuntes me dice héctor fabio cruz desde cali lo reemplazó el paisayuno sí señor tiene toda la razón bueno de estos trovadores que empezaron los de temas libres pues no encontré como ninguna tanda para resaltar no es que hayan estado malas sino pues como que una tanda la que haya que algo que comentar si quiero destacar una tanda de tema impuesto que más bien es un fragmento porque no voy a poner la tanda completa como les he dicho la idea es darle un poquito más de dinamismo al programa entonces quiero destacar de el tema impuesto está esta tanda que hicieron guacuco y cartucho sobre todo como después de la tercera trova de cada uno la tanda se puso muy buena y dijeron cosas muy muy profundas que creo que vale la pena reseñar en este programa entonces aquí están guacuco y cartucho en la tanda de tema impuesto de la primera ronda en la palabra era prohibido en las cosas de la crianza es muy bueno recordar que es muy malo prohibir porque es mejor educar pero es que cuando se peca es cuando más se disfruta pero mucha gente dice lo prohibido es mejor y eso es lo que ha causado tanta lágrima y dolor por eso le recomiendo pero veo que la gente el hombre hoy está aburrido aplaudir los robadores aquí no está prohibido aburrir se está prohibido y si muy maluco pasa le presto 10 mil para el taxi y se va para la casa ahí está el congresista con 30 millones vive porque siempre está incumpliendo aquello que nos prohíbe el congresista no entiende que algo bastante infeliz y prohibido es desangrar y corromper el país ahí estaba la tanda varias cosas de resaltar de esta tanda primero hubo trobas ahí geniales esa por ejemplo que dijo cartucho que los congresistas es que yo soy tan malo para acordarme de las trobas o menos las apunto aquí no las digo bien dice que que lo que nos prohíbe ellos no lo hacen la idea es esa como cuando el chapulín trataba de explicar un dicho un refrán pero bueno guacuco también dijo unas muy buenas como que que lo que lo prohibido es lo que uno más disfruta y ahí quiero reseñar una troba de cartucho porque me parece que fue una idea muy buena que dice que es mejor prohibir perdón que es mejor educar que prohibir y esa troba la rimó en en infinitivo es decir en ar nosotros los trobas hemos satanizado mucho la rima en ar er ir en infinitivos pero yo creo que cuando está tan bien justificada como la que metió guacuco no hay problema o sea no es una norma que no se pueda meter un tipo de rima de esas entonces me parece que fue la tanda más destacable de la segunda ronda por aquí nos saluda edwin giraldo rey nacional de la troba radio loco desde españa y dice hablando del jurado debería haber más gente que sepa de troba esos otros dos jurados no son garantía de nada ser estudioso de verso no es ser verseador así vamos y seguiremos un abrazo si edwin esa polémica ha estado anteriormente los festivales de la troba los calificaban por lo menos dos grandes conocedores de troba e invitaban un tercero que no estaba tan 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 metido en la troba como tal aunque pues estuviera estuviera en una disciplina que fuera afín como a la troba como las letras la música y todo eso estamos viendo que en este festival ciudad de medellín eso cambió se están metiendo dos personas que por ejemplo en este caso es una comunicadora y un experto en tango y un tercero que sería como el de la parte de la troba a mí en mi caso personal estoy de acuerdo con radio loco creo que deberían haber por lo menos dos personas que fueran más del gremio de la troba porque hay ciertos detalles tal vez los más obvios no como la rima y eso pero si hay ciertos detalles que creo que solamente un trovador puede puede discernir fácilmente entonces igual esto está abierto aquí para que todos eh participen y den sus conceptos dice pregunta Eli Corrales que si la palabra es válido cambiarla si Eli la palabra es simplemente un tema eh se puede eh utilizar o no utilizar se puede rimar o no rimar con ella pero la idea del festival es poner temas muy amplios para que los trovadores puedan explorar todos los ámbitos de la vida la política la vida la familia cierto por ejemplo en el tema de prohibido uno puede hablar de lo que es prohibido en la casa eh lo que es prohibido en un país en cualquier parte eh de luego de esta ronda de esta segunda de esta primera ronda quedaron eliminados los trovadores Juan Sin Miedo el paisayuno mermelada ricostilla tigrillo y fantasía estos seis trovadores salieron de competencia y antes de entrar a analizar la la segunda ronda que es donde vamos a ver más tandas eh vamos con otra sección eh que hemos querido pues tener en cuenta en el programa porque la formación emocional y la formación mental es fundamental eh para el trovador uno puede ser muy buen trovador y a mi me ha pasado yo doy fe de eso eh uno puede ser buen trovador pero si en un momento dado se bloquea si las emociones le juegan una mala pasada hasta ahí llegó entonces ser un buen trovador pero no controlar la mente o las emociones es como tener un carro un Ferrari pero tenerlo sin gasolina o tenerlo con un daño en el motor entonces estas pildoritas que nos está dando Giovanni López que es la persona que más sabe de neuroliderazgo en Colombia además es discípulo directo de Tony Robbins que incluso los que ven Netflix por ahí en Netflix hay un documental de Tony Robbins que es un tipo un entrenador de los que trabaja con la gente más teza en Estados Unidos Giovanni tiene toda la tecnología la tecnología de Tony y muchos trovadores que hemos tenido el gusto y el privilegio de trabajar con Giovanni sabemos lo útiles que son estas capsulitas entonces aquí está el consejo de mi líder hola Aldo ¿cómo estás? mira en mis casi 20 años de estar trabajando con empresas con equipos directivos con procesos de gestión del cambio de entrenar a deportistas a ejecutivos me he encontrado con que una de las características fundamentales de la gente que tiene un óptimo desempeño es el superar y el obstáculo más grande que es el miedo a la crítica y al rechazo el miedo a la crítica y al rechazo es un obstáculo grandísimo que tenemos que aprender a trabajar primeramente porque nosotros no podemos pretender llegarle a todo el mundo es imposible lograrlo así que tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos de nuestro estilo de nuestra esencia y sacarla y entregarla a la tarima entregársela al público que se va a disfrutar nuestro talento así que ese es un tema que tenemos que trabajar todo el tiempo es una fortaleza emocional que se desarrolla con entrenamiento hay que leer libros hay que trabajar todo el tiempo la autoestima la autoimagen fortalecernos como cuando uno está ejercitando los músculos del cuerpo lo mismo pasa con los músculos del cerebro hay que trabajarlo todo el tiempo así que mi mensaje hoy es que trabajemos ese tema pongámosle más cuidado a ese tema de esa preparación mental emocional de la autoconfianza de la autoestima para que logremos grandes resultados así que en un próximo programa estaremos viendo un poquito más cómo fortalecer nuestra fortaleza mental y manejar el miedo al rechazo hasta pronto y en una próxima oportunidad chao bueno y aquí tenemos otro mensaje bien importante especialmente para el trovador que se gane el festival ciudad de medellín porque de pronto ese monto le aplica para la declaración de renta el gobierno ha ido bajando esos topes de manera que ya la mayoría tengan que declarar así no sea gente rica gente de mucha plata entonces mucha atención a este mensaje que es bien importante que tal amigos del trovador hoy les traigo una información muy importante el 6 de agosto comienza los vencimientos de declaración de renta de pernos naturales si a diciembre 31 de 2018 su patrimonio era superior a 149 millones 202 mil pesos o en el año 2018 usted realizó consignaciones tuvo ingresos o realizó compras por valor superior a 46 millones 418 mil pesos usted está obligado a declarar recuerde declarar no es pagar pero no declarar si le puede ocasionar unas sanciones bastante onerosas feliz tarde y además Álvaro Castrillón no es un aparecido es un gran amigo de la trova un gran seguidor que va a todos los festivales y pues hombre me genera mucha confianza todo lo que he estado el tiempo que he compartido con él y qué bueno poder trabajar entre amigos a mí me da mucha confianza yo soy de los que cada que necesito algo lo publico en facebook hey quién sabe dónde hay un electricista dónde hay algo porque como lo dije ayer los de la trova nos ayudamos los del circo nos ayudamos bueno señores metámonos entonces a analizar la segunda ronda de esta sexta clasificatoria en la que clasificaron Huacuco a ver a ver dónde los tengo aquí están clasificaron Huacuco Neruda Perico el mono galeano Cartucho Alacrán Racumín y Guerrero esos ocho trovadores iban a pelear los últimos cuatro cupos a las semifinales del festival nacional de la trova ciudad de Medellín entonces vamos a ver tres tandas de esa primera ronda de tema libre que yo creo que fueron las más destacadas y la primera que creo que fue la mejor de las tres fue la que hicieron Huacuco y Neruda hubo candela hubo candela que es lo que nos gusta a los gomosos de la trova y a los morbosos nos encanta antes de ir a ver esa tanda voy a saludar gente por aquí Jaime Velázquez buenas tardes Aldo no sé si le ah bueno este detalle es importante no sé si le quedó claro lo de Nereidas es debido a que en el barrio la pradera de Villa María existe el parque de las Nereidas refiriéndose a unos árboles fue bautizado así porque iban a participar en un festival y no tenía remoquete ah vea si yo había leído por ahí pero algo del valle de Nereidas Juan José Castaño dice pobre su rucuca que le va a tocar declarar esa platica del ciudadano bueno señores entonces vamos a ver esta primera tanda de la ronda de tema libre en los ocho que hubo candelita de la buena entre Huacuco y Neruda que parece que ya traían una 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 que ya tenían sus antecedentes con esto que vamos a escuchar aquí vamos a ver por fin me encuentro a Huacuco no piense que ya ha olvidado la grosería que Huacuco me dijo el año pasado no le dije grosería aunque yo no soy un santo sino Neruda que a mí nunca me lo amaste tanto y hoy también digo olambón en respeto los rivales y por eso es que las cosas se volvieron personales quiero preguntarle algo ahora me vi en sus orejas vos viniste a incromisar vos viniste a ponequedas yo no soy un ponequedas huacuco usted es el mezquino y el ego le hizo olvidar lo que le enseñó el camino el camino me ha enseñado a separar lo que cosecha y que cuando más si tiene algo pues se le aprovecha ahí tiene el HB3 tanto que lo ha ganado y miren que en esta taza con Neruda está gagueado y aquí tiene a Neruda el que entre la espilla chicha y hoy se va el eliminado y artigón para marina pero antes de aquí se va solo sin esta amistad y esas son las consecuencias de la falta de humildad y ahora me dejó de oír pa' que no haga besos feos pero esas de mis finales dan pa' que no te veo y que con nuestra agua cuco que su vida es tan amargo ahorita está pegajeada y ahora me hace un personardo pero no hay un personardo no sé de esa propaganda más largo es el sufrimiento que usted tiene en esta banda y ahora me hace un consejo solo porque me provoca para que no ofenda nadie piense antes de abrir la boca y ahora me hace un consejo que usted no es un hombre hidalgo más bien practicaros vos pa' ver si progresas algo volaron chispas en esa tanda señores me gustaron muchas trovas de verdad esa tanda de los dos trovadores cuando Guacuco le dijo a Neruda que si vino a trovar va a poner quejas luego cuando Neruda le dice que el ego le hizo olvidar lo que le enseñó el camino eso es una trova muy bien hecha luego Guacuco le dice por allá cuando Neruda le saca algo de una trova larga Guacuco le dice que más largo es el sufrimiento que usted tiene en esta tanda es una respuesta muy buena luego Neruda le mete otra muy buena cuando le dice para que no ofenda nadie piense antes de abrir la boca bueno señores los quiero leer a ver que trova les gustaron quien ganó la tanda dice Libardo la pelea estaba casada apareció una tanda con tema impuesto si como que como que los les dieron ají antes de subirse al escenario me tienen muy solo hoy señores los quiero los quiero leer que opinan de las tandas quien la ganó quien 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 sacó un puntico ahí por aquí dice Juan José que ganó Neruda la tanda a ver para mí quien la ganó si creo que Neruda la pudo haber ganado por un pero no no por mucho por un par de punticos y entonces ya vamos viendo pero lo que hablamos ayer de la tanda de Galileo con el Gato en la clasificatoria 5 cuando es una tanda así tan buena tan candente así uno de los dos gane lo más seguro es que los dos resultan beneficiados porque uno no puede pelear solo entonces yo creo que Neruda si pudo estar un paso adelante pero Guacuco también aquí marcó una diferencia al menos con los otros y ya con esto se iban perfilando a ser los clasificados de esta ronda buen agarrón dice Santiago García Nery Salgado dice que ganó Guacuco eso me gusta me gusta que haya polémica esa tanda la ganó el público dice Freddy Sosa FC Castañeda dice saludo saldo creo que por la trova larga gana Neruda pues yo esta tanda la he visto como dos o tres veces cuando la vi allá cuando la revisé para estos apuntes y no pude ver la trova larga de Guacuco no sé hay que volverla a mirar pero creo que tampoco fue pues significativa la diferencia ganó Neruda Gallinazo dice que ganaron los dos si es lo que estamos diciendo cuando hay una tanda así ganan los dos trovadores vamos a ver entonces la segunda tanda entre Perico y el mono galeano que también empezó muy buena pero por allá se empezó a diluir un poquito mejor pongámosla y Neruda Perico el mono galeano vamos a ver esta tanda a ver ustedes que les parece esa barra que usted trajo muy poquitico me vale al que más le hace en puya es el que primero sale una barra de Castilla de Monrique y Cana Sanz y con mi padre en el cielo a tu no en mi cruz de paz que esa barra que usted trajo poco me intimida a mí si usted quiere una barra debe ganársela aquí entonces se la consigue aunque se tome la liria yo veo que este perico está muerto de la envidia perico no es envidioso tampoco a nadie humilla usted es el mono galeano no el mono de marinilla y es que tener esa barra no estaba en su presupuesto pero yo soy tan humilde que si quiere se la presto muy bonita la familia aquí están todos sentados se nota que hoy el vestido estaba desocupado claro que traje mi barra yo me llena de alegría cuatro hermanos cinco primos y como catorce crías yo también traje una barra que poquitito me agobia se compone de amigos y también está mi novia dice que trajo una barra por las cosas de la vida pero el cuantito y una hinchada y la obra dolorida si no alto caro alto hoy con todo este nivel solamente usted y yo nos trajimos del carril si hemos traído carril lo usamos con esmero por el orgullo que siente este lindo compañero como soy benérico me lo pongo en acción este verdaderamente muestra nuestra tradición bueno quien ganó la tanda el mono galeano o perico los leo por aquí en el chat en el chat también hubo buenas trovas sobre todo al principio me gustó la respuesta del mono cuando rimó calazans con club de fans no es una rima común ni fácil y la metió muy bien pero la trova anterior de perico también había sido muy buena que el que más barra lleva es el primero que sale y también la de perico es muy buena cuando le dice que se nota que es festivo porque trajo muchos desocupados a ver para ustedes quien ganó yo les digo de último para mí quien ganó es a tanda dice sobrado neruda sobre todo por el respeto que un trovo le imprime la academia si señor se le nota a neruda y en el estilo que tiene para cantar la trova muy elegante muy bonito muy afinado hay tendencia dice jaime velasquez hay tendencia a sacar a guacuco de sus casillas es lo que he percibido últimamente ay me lo pasa es que guacuco no es ninguna perita en dulce entonces ya también los trabajadores llegan un poquito prevenidos con él porque saben que guacuco sales a dañar lo que sea de hecho en la primera ronda del festival salió muy agresivo guacuco con el paisayuno paisayuno después me decía hermano yo cuando él me empezó a atacar así yo no sabía qué hacer porque no se esperaba un batacazo tan grande pero bueno esa es la trova son estilos está bien el mono galeano es cocoliso con face up habla Juan José de la aplicación esta que envejece a la gente para mí la tanda la ganó el mono galeano ¿por qué? porque me parece que respondió a todas muy bien y por allá después Perico se fue por lo del carriel o sea eso uno como que lo interpreta como que no tenía más que decir sobre eso entonces volteó volteó el tema a última hora y eso pues yo al menos lo veo como un punto menos para el que lo haga ¿cierto? o sea yo creo que se supone que los trovadores si cogen un tema y se van por ahí deben seguir ahí siento yo que es como la lógica de la trova no es lo más conveniente como cambiar el tema así tan abruptamente entonces yo siento que en esa tanda la diferencia la marcó el mono galeano aunque como ya lo dije siento que Perico también dijo trovas muy buenas y vamos entonces con la tercera tanda que vamos a escuchar de esta ronda que fue entre Cartucho y Alacrán y ya les voy a contar algo de Cartucho porque van a ver que Cartucho tiene la carita el rostro como algo extraño ya les voy a contar que fue lo que pasó no es que los nervios no es que los nervios lo pusieron colorado ni nada ya les voy a decir que fue lo que pasó con Cartucho Cartucho Alacrán los festivales ganados pues que el trovador queda no queda ni los sobrados me parece muy extraño que no quedan los sobrados acuérdese muchas veces aunque mismo le he ganado pero usted en esta noche apagado de de buena ni tampoco de los roques porque no aquí no son penas ya no voy a porpedir para que no se acobarte cuando se opre pesejo y no se acobarte y no se acobarte porque troba tan boba esa porque es de serio poeta porque aquí no va a ganar entre puras camisetas ¡Venga yo de camiseta! porque troba no me falta porque tengo traumas de ellas y se acuerdan de levantar levantar está en el cielo un poquito a dolorido y cuando troba a ladrar va a insertar para los oídos claro que está en el cielo hoy no sabemos a qué y está dando la energía y las drogas para mí pero debería hacer vergüenza de tu linaje usted le hace una burla no le hace un homenaje yo le hago un homenaje porque yo y usted dos varones usted para hacer lo mismo no pudo a los pantalones ¡Venga yo de camiseta! ¡Hágalo con drogas buenas! ¡Huendo de las drogas malas! ¡Tiene a un alma en pena! ¡El buen genio en la nariva! ¡Aquí se reconoció! ¡Y en cuestión de ventimedio ¡Más de uno lo olvidó! ¡El buen genio en la nariva! ¡Todos se cortarán! ¡Pero una cosa es Peralta ¡Y otra es de la lacrán! 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 ¡Otra me gustó de la lacrán! ¡Cuando le dijo que eso de ponerse la camisa de Peralta nadie tuvo los pantalones! ¡Y para los que no saben! ¡Pero lo que pasa es que a la lacrán antes de hacer la primera trova la primera tanda en el festival se puso esa camiseta en honor a Peralta! ¡Y pues eso fue lo que dio lugar a este cruce de trovas! Arley Álvarez dice ¡A la crán, a la crán, a la crán! Juan Orozco dice ¡A la crán es un maestro entre maestros! Juan José dice que la gana Cartucho Cartucho la mejor que tiene ¡Ah! Esa que dijo que lo tiene como un alma en pena ¡Sí! También fue muy buena Cartucho de lejos ganó esta tanda contundente Bueno, sí, yo creo que Cartucho pudo estar también un poquito por encima Tuve unas buenas respuestas Pero mire, yo quiero destacar algo de la lacrán en esta tanda y es que, por ejemplo a la crán se puso la camiseta cuando lo hizo en la primera tanda ¡Ah! Por aquí llegó el intruso ¡Ja, ja, ja! ¡Ga, salude! ¡Hola! A la crán se puso la camiseta en la primera tanda y perfectamente pudo haber llevado unas cuantas trovas preparadas para Peralta y ni siquiera tocó el tema Entonces me parece mucha honestidad pues reconfirma lo que todos ya sabemos de la crán y es que es un improvisador nato Y bueno vamos a ver qué dice por aquí Manicomio Cartucho salió como un gallo colorado ¡Ah! Bueno el hilo de Cartucho que a propósito Juan José está diciendo que eso es un defecto de fábrica de la gente de los cachetis colorados del Carmen lo que pasó con Cartucho fue que ese día salió a trotar y se insoló Si los que conocemos a Cartucho sabemos que es bastante clarito de piel ¡Ja, ja, ja! Entonces estaba coloradito Cartucho Gabriel tiene hambre dice Arley Arbeláez Gabriel ¿Le dieron tintico? No ¿No te dieron tintico? No Que ya la mamá me trajo a mi café trovador Vá, llégale a la mamá que le dé café trovador que le dé tintico Esto Ahí es donde Diana Gabriel lo tengo tomando tintico ya Hermoso Gabriel dice Diana Catalina si este niño es una bendición junto con la otra niña Bueno De esta ronda nos quedaría faltando la tanda de Racumini Guerrero que no la incluí porque a mi modo de ver fue la menos vistosa de la ronda no pudieron como ponerse de acuerdo si peleaban o no entonces se fueron como por la tangente el que quiera ver esa tanda para que se haga un juicio más claro de lo que pasó en esa ronda la puede ver en el canal de nuestro amigo Elkin Carvajal que es EC Producciones en Youtube usted se mete en Youtube le da EC Producciones y ahí le van a aparecer todas las tandas de este festival y de todos los festivales que haya en cualquier lugar del mundo ahí va a estar la cámara de Elkin Carvajal grabando eso EC Producciones antes de pasar a analizar el pie forzado que lo vamos a hacer como lo hicimos ayer que salió muy bacano y es ver el pie forzado de cada uno contando cuántas trovas sobresalientes tuvo cada uno les quiero hacer una invitación y es a que si tienen una fiesta le quieren sorprender a alguien que cumple años que se gradúa simplemente quieren tener un detalle de fina coquetería piensen en esta opción ¡Gracias! 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 Bueno, ahí lo tienen pon que sí los que saben los que no saben de pronto hay gente nueva hace negocios de mi esposa y bueno aquí trabajamos en familia y nos gusta mucho de niños sí, mi amor bueno, vamos entonces ahorita a analizar el pie forzado el pie forzado entonces, a ver recapitulemos vamos a dejar atrás entonces dice FS Castañeda la tanda la ganó Cartucho por poco aunque me pareció algo inmoral lo que aprovechó del tema Cartucho lo que pasa es que no mi amor déjame entonces hablar lo que pasa es que si el otro tiene la camiseta pues pone el tema sobre la mesa yo realmente no le veo como la parte desleal o no yo creo que un trovador y ahorita lo vamos a ver en la tanda de oro el trovador le troba a lo que ocurra o sea por inverosímil por absurdo que parezca el trovador a mí me ha pasado cuando se daña el sonido cuando hay una pelea en el público uno le troba eso y eso es lo que funciona esa es la esencia de la troba trobarle lo que está pasando ahí entonces era difícil no no era difícil no 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 trobarle a eso a la camiseta de Peralta dice Jaime Velázquez Aldo pusiste escenografía y ya no hay invitados Jaime los invitados no esta semana quizás sea el programa aquí solito pero ya el martes como les digo ya hay invitado confirmado que es Hugo Castro Molinillo organizador del festival de la troba orquídea de oro que viene para que hablemos de troba vamos a ver las mejores tandas de la orquídea de oro en todas sus versiones estamos haciendo una selección muy buena y lo más importante para que estén pendientes vamos a rifar boletas del festival de la troba orquídea de oro que se están acabando o sea que ya guardamos unas boletas para ustedes para que estén ahí pendientes por ahora que tienen que hacer para ganarse las boletas nada seguir la página darle me gusta a cultura troba y meterse a a la página de youtube al canal de youtube que es este que hay aquí en pantalla el canal cultura troba y darle suscribirse entonces hay para que participen por las boletas que vamos a rifar el próximo martes bueno entonces vamos ahorita a analizar les decía que vamos a recapitular porque entonces en esta con lo que vimos en la tanda de tema libre digamos que picaron en punta guacú con eruda el mono galeano perico un poquito más atrás y cartucho entonces de cara a la ronda de pie forzado vamos a ver si estos trovadores mantuvieron esa ventaja o los que no la marcaron en esa primera ronda descontaron en la en la ronda de pie forzado para eso vamos a mirar el primer pie forzado que es mirando al pobre sufrir y que lo hicieron el mono galeano y cartucho vamos a analizar primero el pie forzado del mono galeano que me parece que fue bastante bueno yo creo que fue uno de los dos mejores de la ronda yo personalmente le conté cinco trobas muy buenas y con una ventaja y es que no repitió ninguna rima ni de las que dijo él ni de las que dijo el rival entonces miremos el pie forzado del mono mientras yo saco a Gabriel que ya se está distrayendo mucho con mirando al pobre sufrir aquí está a mí los politiqueros bastante me hacen reír pues gozan de su mandato mirando al pobre sufrir que si acabe la violencia que deje ya de existir para que el diablo lo esté mirando al pobre sufrir que viva la educación que mejore el porvenir y que no esté la ignorancia mirando al pobre sufrir un hombre aunque sea fuerte y que logre resistir nunca debe disfrutar mirando al pobre sufrir yo si pienso que maduro no debiera de existir sentado allá en la riqueza mirando al pobre sufrir bueno ese es el pie forzado del mono como les digo yo le conté cinco trovas esto yo le reitero esto no es palabra de Dios fue lo que yo percibí y ahora miremos el de cartucho a cartucho le conté tres trovas muy buenas y vamos a verlas de una vez para que analicemos la tanda en su conjunto aquí están las buenas trovas que en mi concepto hizo cartucho en este pie forzado el cura se sube al clero solamente pa' mentir y desde un altar está mirando al pobre sufrir que Dios me dé empatía pa' llorar o pa' reír yo nunca quisiera estar mirando al pobre sufrir cada niño con valores se debe de concebir pa' cuando grande no esté mirando al pobre sufrir bueno entonces ahí estaba entonces cartucho había hecho una buena tanda con alacrán y sumado con esta entonces según el jurado pues le dio para pasar a la a la a los tres a la ronda del diablo ahí me parece que el mono habiendo hecho una tanda anterior que fue buena también y esta que metió cinco buenos pies forzados yo personalmente en mis cuentas tenía el mono galeano entre los tres primeros o sea entre los que iban a disputar la ronda del diablo el mono galeano pues lo llamaron a un desempate con perico se los adelanto de una vez y logró su cupo entonces pues afortunadamente logró pasar que si me hubiera dado verraquera que el mono habiendo hecho esas dos tandas tan buenas se hubiera quedado por fuera del festival miremos entonces el segundo pie forzado el segundo pie forzado lo hicieron Huacuco y Alacrán el pie forzado es entre sueños e ilusiones analicemos primero el pie forzado de Huacuco a quien le conté cuatro trovas muy buenas Colombia es la más corrupta para alegrar corazones y lo he ido diseñando entre sueños e ilusiones no es el trovero brillante que hoy en otras ocasiones tus esperanzas se mueren entre sueños e ilusiones Colombia es la más corrupta entre todas las naciones y estamos buscando paz entre sueños e ilusiones hoy no va a clasificar el varón entre varones su clasificación queda entre sueños e ilusiones entonces ahí estaba Huacuco cuatro trovas muy buenas y ahora miremos las de la Alacrán a la Alacrán le conté tres trovas muy buenas y sobre todo una de ellas tiene mucho mérito porque fue una respuesta a una trova que le había hecho anteriormente a Huacuco y como hemos dicho cuando hay una respuesta directa en pie forzado pues creo yo que tiene un puntico adicional entonces aquí está el de Alacrán quiero que Huacuco cambie hay las malas actuaciones y eso se me está quedando entre sueños e ilusiones Eganina y Roquintana escalando dos varones están viendo ir el tour entre sueños e ilusiones quiero que la trova dure por muchas generaciones y que eso no se me quede entre sueños e ilusiones Ahí estaba entonces el Alacrán ¿Qué pasó entonces? Huacuco venía a hacer una muy buena tanda de temas libres con Neruda y metió cuatro buenas trovas en pie forzado eso le dio para pasar a la final claramente a la ronda del diablo Alacrán venía de una tanda que no fue tan buena con Cartucho en la que Cartucho pues según nuestro concepto lo superó y y al hacer un pie forzado que no fue el más sobresaliente entonces ya por eso quedó como por fuera de la competencia miremos el otro pie forzado que fue al otro lado del río pero antes voy a mirar si de punto alguien nos ha escrito sobre lo que estamos hablando Arley Álvarez Huacuco cada año repite las mismas trovas no hombre Arley sí no me parece que Huacuco está trovando muy bien no sé qué dicen ustedes si Alacrán respondió dice Henry Juan Orozco cierto repite mucho lo que pasa es que los trovas a veces tenemos un estilo y por eso puede sonar un poquito repetitivo pero pues a mí no me parece igual el chat está abierto para que todos opinen lo que quieran estamos analizando los pies forzados vamos con el tercer pie forzado que fue al otro lado del río y este lo hicieron Perico y Racumín a los dos les fue muy bien a cada uno le conté día 4 trovas muy buenas empecemos con el de Perico mi abuelito era un berraco para resolver un lío y a mi abuela la esperaba al otro lado del río en el pueblo donde vivo ya se resolvió el lío con el puente ya pasamos al otro lado del río no vaya a pasar nadando lo puede matar el frío mejor pasen la chalupa al otro lado del río pasamos los instrumentos para que tocara el trío y se armó la parranda al otro lado del río y ahora veamos el de Racumín y ya analizamos los dos en conjunto Bolívar dijo qué día quiero liberar lo mío enfrentemos la batalla al otro lado del río me fui a nadar bien bueno con mis primas y mi tío y la ropa la dejé al otro lado del río soy un padre ejemplar muy bien a mis hijos crío pa' que no tengan problemas al otro lado del río en épocas de la guerra se mata cada impío y cada cuerpo se deja al otro lado del río dígame usted esa última trova de Racumín pues en épocas de la guerra se mata a cada impío y cada cuerpo se deja al otro lado del río y aparte de eso la primera que metió de Simón Bolívar cuando dijo voy a libertar lo mío hablando de la batalla de Boyacá del puente Boyacá supongo me parece que este pie forzado de Racumín para mí junto con el del mono galeano fue el mejor que pasó con Racumín que la tanda anterior con el guerrero lastimosamente en tema libre no fue tan buena entonces por eso se quedó Racumín hombre pero me gustó mucho este trovador me parece que tiene una forma de cantar la trova muy bonita muy auténtica yo no sabía que era de Manizales por ahí recién lo vi en la entrevista pero me parece que hizo un muy buen trabajo es de los trovadores que me hubiera gustado ver en esta instancia que viene del festival cuando salen esos trovadores nuevos con esa originalidad esas ideas tan geniales a mí personalmente me genera mucha emoción mire lo mismo dice Henry estamos de acuerdo Racumín hace trovas sencillas pero súper bonitas tiene un lindo estilo al otro lado del río el pie forzado más fácil de todos en mi humilde opinión no lo sé sí yo creo que todos estuvieron como muy parejos mirando al pobre sufrir entre sueños ilusiones al otro lado del río y tanto dolor y tristeza Libardo también dice que Racumín muy coherente Racumín hizo trovas demasiado buenas sí al menos esas dos que yo le reseñé me parecen espectaculares Arley dice que los pies forzados están muy diferentes unos que otros me parece que en esta jornada estuvieron parejos Mateo Campo dice buen análisis y bastante conocimiento de lo que hace hay mucho campo por ahí en el chat pero bueno y Perico se nos quedaba el análisis de Perico Perico venía a hacer una tanda buena con el mono habíamos dicho que se había desviado un poquito ahí pero eso no le quita que el inicio de la tanda fue muy bueno y sumados a este muy buen pie forzado que hizo metiendo cuatro trovas muy muy buenas esa que dice que el papá resolvía el lío viéndose con la con la pareja pues con la mamá al otro lado del río me parece muy bonita así mismo metió otras dos o tres muy bonitas entonces a Perico me parece que justamente le dio para pasar a definir ese desempate que en mi opinión no debió haber sido con el mono galeano porque yo al mono si lo veía muy fijo entre los tres y vamos a ver el último pie forzado ahí dice Jacobo Giraldo Racumín es el mejor trovar de caldas en la actualidad sí creo que a ver quien más de caldas Nereidas también tuvo unas muy buenas trovas sí pero yo creo que si no es el mejor es de los mejores que hay ahorita en caldas y esperamos tener el gusto de enfrentarlo en la próxima feria de Manizales es un festival que me falta por agregar a esa vitrina de allá y a la de aquí y me encantaría darme esa oportunidad hombre de volver a trovar en Manizales vamos a ver el último pie forzado que es tanto dolor y tristeza y que lo hicieron Neruda y Guerrero aquí vamos a ver también un muy buen pie forzado de Neruda que yo le conté de siete trovas seis muy buenas entonces vamos con el de Neruda con la cultura hoy hacemos una bonita proeza para que el país olvide tanto dolor y tristeza hoy yo vine con mi novia ella que es una princesa y por fin me ha quitado tanto dolor y tristeza solo soy un trovador que la poesía profesa porque la trova me quita tanto dolor y tristeza si eliminan al guerrero aunque él tiene destreza le tocará soportar tanto dolor y tristeza el que católico es siempre ante Dios se confiesa para que mi Dios le cure tanto dolor y tristeza que duro que es perdonar y tener esa grandeza la víctima siempre tiene tanto dolor y tristeza bueno Neruda si se me pasa ahorita cuando dije que los dos mejores pies forzados habían sido el del mono y el de racumín el de Neruda creo que pudo haber sido incluso superior porque fueron seis trovas de siete y eso es realmente complicado meterlas en un pie forzado y la otra que no metí no es que haya sido mala fue buena también lo que pasa es que no fue tan buena como estas y vamos a ver entonces el de guerrero para cerrar este análisis de los pies forzados a guerrero le conté bueno puse el dato aquí vamos a ver cuántas le contamos buenas muy buenas de presenciar tanta guerra tengo dolor de cabeza ya no sé cómo aguantar tanto dolor y tristeza protejamos a los niños el niño es la promesa y esa es la cura de tanto dolor y tristeza cuando mi abuela cuando mi abuela me abraza yo siento tanta nobleza que ella es la que me quita tanto dolor y tristeza tres tres trobas muy buenas le conté a guerrero ¿qué pasó con guerrero? mire guerrero en la primera ronda del festival para mí fue el mejor salió decidido muy 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 bien ¿qué le pasó? lo afectó mucho esa tanda de tema libre con racumín que no la pasamos y como les digo la pueden ver en youtube está en el canal de Elkin Carvajal Producciones y esa tanda fue realmente la menos vistosa del tema libre y por eso sumado a este pie forzado pues no le dio para pasar y Neruda pues después de venir de hacer una tanda muy buena con Huacuco en tema libre mete este este taponazo esta buena actuación en el pie forzado y fijo fijo para la mayoría de los que estábamos allá era el finalista entonces finalmente clasificaron a la ronda del diablo Cartucho Huacuco y Neruda y el cuarto se definió en un desempate entre Perico y el mono galeano que ganó el mono galeano y por eso se queda con la cuarta plaza así termina entonces el análisis de este pie forzado y de la segunda ronda del festival una de las sorpresas para muchos fue la eliminación de Juan Carlos Vargas el alacrán yo me tomé el atrevimiento de preguntarle a él que había pasado como se había sentido y esto nos contó el alacrán escuchen que que es muy bacano lo que va a decir hombre Aldo Julián y gente del Trobar que como que aburrido quedan el día la madre mentira no muy tranquilo satisfecho con el resultado soy coherente soy consciente de que no estuve en mi mejor tarde no fue mi mejor presentación me vi en problemas con el pie forzado no me conecté como como lo acostumbro a hacer en ese orden de ideas creo que no merecía seguir en competencia por ese lado estoy muy tranquilo satisfecho me alcancé a preocupar incluso cuando el jurado iba a deliberar como como reaccionar si si me llamaban a una ronda del diablo porque yo no merecía estar ahí entonces me daba me daba inclusive pena que que pronto eso pasara porque a mi nunca me ha gustado que me ayuden y que me regalen nada en ese orden de ideas quedo muy tranquilo esto es una competencia así hay que asumirlo asumir las derrotas con dignidad celebrar los triunfos con mesura entonces nada antes felicitar a los muchachos que estuvieron conmigo en la jornada porque lo hicieron muy bien el mono galeano lo vi muy bien a Neruda lo vi súper bien Perico hizo un trabajo muy muy bueno muy muy gratamente sorprendido con Rakumin no lo conocía y me pareció un muchacho que hizo las cosas muy bien borrón y cuenta de nuevo de aquí hay cosas que vienen adelante viene el festival orquídeador que es una responsabilidad muy grande un compromiso con el público con la organización con los compañeros hay que trabajar duro para ese entonces y seguir seguir seguimos siendo las mismas personas el mismo artista una derrota hay que asumirla y listo eso no nos quita nada como personas un abrazo muchachos y nos vemos en el orquídea de oro oiga que me dicen de la madurez de la lacrán y la tranquilidad para asumir esta esta derrota del sábado para mí por ejemplo es un reto aquel día que me pase lo haga con esa misma actitud de salir con la frente en alto entendiendo que esto no deja de ser un juego que el trovador siempre está en la cuerda floja en el escenario que nadie por mucho nombre que tenga tiene nada asegurado entonces que bonito ese mensaje de la lacrán realmente me alegro mucho verlo en esa actitud porque yo creo que todos tenemos que llegar a ese nivel de madurez de aceptar esto como un juego y también va mucho en la línea de lo que hemos venido compartiendo con Giovanni López de sacar un poquito más el ego de la competencia estoy seguro que se van a ver mejores trovas los voy a leer por aquí señores Nery Salgado gran trova ahora la clana y sobre todo lo gran persona que es que humildad mi más sentido sentimiento de admiración totalmente Jaime Velázquez dice la verdad esperaba Racumín en ese desempate si Jaime el tema con Racumín yo creo que no le dio por la tanda de tema libre con Guerrero que realmente fue la menos vistosa de esa tanda de esa ronda me preguntan que si Neruda hace una trova muy perfecta si me parece que está en un nivel y es de los trova es para tener en cuenta en la semifinal está en un muy buen momento y aparte de la calidad de la trova el estilo que tiene para cantarla me parece que que le hace muy muy bien al festival nos saluda nuestro amigo y co-creador del nombre de este programa Henry Mauricio Monsalve Camándula desde las verdes montañas de Argelia un saludo gracias por hacer gracias por hacer por la trova si eso es una cosa que Camándula nos ha inculcado mucho y es que hay quienes hacen con la trova y hay quienes hacen por la trova nosotros tratamos de hacer las dos cosas Camándula saludos y saludeme por allá las niñas usted sabía quiénes ¿no? bueno señores ¿cómo estuvo la ronda del diablo? Arley por falta de tiempo no analizamos eso en este programa mire ya llevamos una hora y cuarto y la idea era hacer el programa de una hora entonces analizamos básicamente la ronda de los ocho porque es lo más importante ya que el objetivo principal en esta fase del festival es pasar a la semifinal en las otras instancias que vienen vamos a ver si podemos ir un poquito más allá con toda seguridad la final del festival si la vamos a analizar completa pues porque ya va a salir el rey y es lo más importante a propósito mucha gente me está hablando muy bien de Neruda y con Neruda hay algo muy importante y es que Neruda es la persona que dirige la escuela de la trova en Marinilla y el Carmen de Viboral que están unidas están trabajando unidos y al menos en la actualidad es la escuela que mejor resultado tuvo en esta fase del festival porque metieron cuatro trovadores de la escuela de ellos en las semifinales ahorita les voy a dar una pequeña estadística por escuelas de cómo quedó más o menos la cosa lo que pasa es complicado porque hay trovadores que pertenecieron a una escuela luego se pasaron a otra hay otros que ya no van pero que estén activos en la actualidad en una escuela Neruda fue el que más o mejor la escuela de Neruda la escuela de Marinilla del Carmen porque no es el solo el que está ahí fueron los que metieron más trovadores entonces vamos a ver este mensaje de Neruda y de paso los quiero invitar para los que tengan escuelas a la gente de Urabá a la gente del Alzate Avendaño a Camándula que me manden si quieren un videito como el que el que nos manda Neruda para que le hagamos difusión a las escuelas de la trova Aldo un saludo muy especial para todos los que están hasta ahora conectados con el trova desde el municipio de Marinilla desde el museo de historia y independencia por acá compartiendo con mi amigo el cachetón que nos mandó una foto de historia de mil batallas Aldo nosotros clasificamos cuatro trovadores en la escuela de trovadores del municipio del Carmen y de Marinilla porque realmente ya somos un proyecto hermano nosotros tuvimos la oportunidad de clasificar a Platón a Colibri a Galileo y yo que tuve la oportunidad de clasificarme como virrey en esta última clasificatoria muy difícil también por cierto como todas en este Festival Nacional de la Trova nosotros tenemos digamos dos puntos fundamentales a la hora de trabajar y uno de ellos es la constancia tenemos que trabajar constantemente en la semana unas 10 horas aproximadamente divididas para poder que nos dé un buen resultado obviamente una persona que no trabaje todo este ritmo no quiere decir que no vaya a obtener resultados sino que se va a demorar un poquito más para obtener digamos el resultado esperado nosotros el otro punto fundamental que trajamos es la parte interior es muy importante además de que Milier por ejemplo ahorita está trabajando a través del Trovar toda esta parte emocional pero es muy importante que los trovadores piensen en no subirse a tratar de agradarle a todo el mundo sino tratar de agradarse en a sí mismos porque es muy difícil uno coincidir con que todas las personas queden contentas con lo que uno dice nosotros estamos esperando el Festival Infantil de la Trova pues que es como el fuerte de nosotros esperamos pues que llegue ese momento porque también tenemos unos grandes trovadores infantiles esperamos que también le hagan trovar a este Festival Infantil de la Trova y nos vemos entonces en la semifinal del Festival Nacional de la Trova categoría de adultos en el Parque de los Deseos un saludo para todos los del Trovar y éxitos para todos los trovadores listo Neruda bacana la sugerencia vamos a hacerle trovar también a los niños y vamos a invitarlos por aquí a que nos cuenten y bueno Marinilla no es casualidad que que tenga tanta figuración porque recordemos que de allá son los Marinillos Minicicui Gelatina de allá es Crispeta de allá es Edison Rolando García que es doble Rey Nacional Infantil Botones hay muchos trovadores muy buenos en Marinilla entonces bacano que conserven esa tradición entonces ya saben los de las escuelas de la trova que quieren que pasemos un videito para que le hagamos difusión a las escuelas con mucho gusto lo vamos a hacer en este programa a propósito de eso de los 24 trovadores que hay ahorita para las semifinales hay un dato bien interesante solamente Tutti Frutti de pronto Pichingo y La Ardilla no tengo claro alguien me corregirá que hayan pertenecido a escuelas o sea de 24 solamente creo que 2 o 3 trovadores no han pasado ese proceso de escuelas de resto los 21 hemos estado en procesos de formación de la trova es un dato no menor porque quiere decir que las escuelas de la trova funcionan y miren más o menos esta estadística que saqué por encima y es la siguiente del Liceo Alzate Avendaño que es la escuela que dirige Anchele hay 3 trovadores en el festival este dato es contando pues todos que hayan pasado por allá no que necesariamente estén en este momento allá es que hayan pasado por allá entonces del Alzate hay 3 Elías Echavarría lo pongo como Elías porque antes tenían otro nombre antes ellos trabajaban con Cortrova y ya es Trovemos pero el profesor siempre ha sido Elías entonces por las manos de Elías y Cortrova y Trovemos han pasado 8 de los que van a estar en la semifinal 8 de 24 en Urabá hay un representante que es Guacuco de la gente del oriente de Neruda y la escuela de Marinilla y el Carmen hay 4 que ya él nos lo contó de la formación de don Orlando Velásquez que ahora tiene una fundación aparte porque sabemos que don Orlando estuvo mucho tiempo dirigiendo Astrocol pero por las manos de don Orlando Velásquez pasamos 2 de la gente de Astrocol contamos 3 personas entonces me parece importante reseñar que hay muchas escuelas de la Trova y que merecen todo el apoyo ahorita con lo del el Instituto de Cultura esperemos que que sirva para esos incentivos que van a dar para abrir más escuelas y para mejorar las que ya hay y hombre hay una idea por ahí que me comentaron y si de pronto alguien del Festival Ciudad de Medellín nos está escuchando pues la lanzamos y ellos en su sabiduría y en sus posibilidades mirarán hasta qué punto la pueden acoger y es darle un poquito de crédito a estas escuelas ahorita en la fase que viene del festival sería que cuando llamen un trovador a escena se haga la mención de qué escuela viene porque sabemos que esta fase el festival la va a ver mucha gente a través de Telemedellín y entonces si por ejemplo llaman a alguien de la escuela de Marinilla o de Río Negro y hay un padre de familia hay un niño viendo el festival esto les puede ayudar y además creo que es un justo una justa retribución a una labor que muchas veces estos profesores de estas escuelas han hecho sin mucha remuneración económica entonces me parece que es una idea bacana me la dijeron y por aquí la transmito por aquí me dicen FC Castañeda que Tuti Frutisi fue de la escuela de la escuelita de Doña Inés Arley Álvarez dice Arley Arbeláez dice que Pichingo si es de escuela pues yo la voy a preguntar a ver muy bueno resaltar las escuelas pero en la misma medida tener en cuenta los empíricos y quienes no somos de la región tradicional de la trova no es fácil un abrazo esto lo dice Héctor Fabio Cruz que es de Cali totalmente de acuerdo Héctor Fabio y es mucho mérito progresar en la trova sin el apoyo de una escuela porque para la trova es fundamental el ensayo entonces que sirva esto también Héctor Fabio para la gente en Cali por allá está Gacela está el Paisayuno muy bacano si se unen y empezamos con estos procesos de formación desde aquí cuenten con todo el apoyo y estén pendientes del Ministerio de Cultura que hay estímulos para hacer eso y yo les puedo dar fe de que es un trabajo muy bonito es muy enriquecedor poder trabajar con niños y enseñarles a trovar bueno vamos llegando al final del programa señor esto siempre tratamos de hacerlo más cortico pero nos puede la carreta vamos a ver la tanda de oro la tanda de oro de hoy fue del Rey de Reyes del 2001 ya es en la Ronda del Diablo como costumbre estaban clasificados a la Ronda del Diablo Minisicuy Pucheros pero esta vez se les metió por primera vez el gato Agustín Zapata a ese baile hizo un papel muy digno ahí aunque el festival a la postre se lo ganó Pucheros pero hay una tanda ahí entre Minisicuy y el gato que me parece espectacular porque esto es improvisación pura hubo una pelea en el público y ellos sacaron la tanda hablando de esa pelea y el gato metió un par de trovas ahí sobre todo una ustedes se van a dar cuenta que es la que habla de Manrique que me parece espectacular por la intención y el momento en que la dijo entonces va la tanda de oro Minisicuy un frecuente invitado a estas tandas porque pues es no por nada es cinco veces Rey de Reyes de la Trova y el gato ahí está la tanda de oro verdaderamente estoy muy contento el festival me alegra de que un novato haya llegado a la final de verdad de verdad también me alegra hoy llegará la final un compromiso de ustedes y un orgullo personal un momento que el palacio escucha a los trovadores y el Dios ya como el de paz no quiere los peleadores no quiere los peleadores para que se dice más es un regaño de frente que hagan amor y hagan paz voy a decir al gordito que si va a pelear se va para mí que se le juego y se vino de Bogotá si va a pelear que se vaya de una vez se lo reseño porque hoy la consigna es la paz con los antioqueños esa es la clase de los ritmos que se creen muy valientes que se creen muy varones porque toman agua ardiente de verdad que no había visto persona tan insensata uno le dice las cosas y él sigue tirando patas ya avisamos hace rato de la pelea que había para ver si en dos semanas le cae la policía al menos ya le avisamos y se lo avisa un cacique donde siga huevoleando le mando los de manrique si es un paisa y si es valiente yo le pido a él que corra un aplauso para el tío que no fue el que debe de corra vengale a vuestra cuestión vengale a vuestra propuesta dejemos ya eshuagarlos y continúe la fiesta hace rato de él borracho con el gato estoy probando y que marica tan cerco todavía sigue peleando yo hasta me pusié a pensar que el borracho es el que manda que se la vio de pinchao porque le hicimos la tanda ahí llegó la policía que le metas suelta nada que pañame no ha chavado no se va a acordar de nada ahí llegó la policía un informe desde el alma por ahí con cuatro borrillos conejo lo deja y calma le pido a la policía que se suelte de aquí porque donde le se suelto el huevón me pega a mí es mejor que se lo lleven fue muy bonito el dilema uno que viene a cagar el resto no quiere problema el resto no quiere problemas aunque el tipo tenga sueño aquí lo que vale más son cinco mil antioqueños son cinco mil antioqueños antioqueños que los quiero y vamos a hacer la paz con el poncho que opinan hoy ustedes del show de cebo rachito le cayó la policía y se quedó frespecito a ver qué opinan de la tanda de oro para ver si en dos semanas le cae la policía sí sí bueno no hay mucho que agregar de estos dos buenos trovadores ya Germán Carvajal en el retiro no en el retiro antioquia sino en el retiro de la trova pero muy activo en el tema de la comedia por ahí va a presentar estos días otra vez su comedia de los feos para que lo sigan ahí en redes y estén pendientes de toda la actividad que tiene un trabajo muy bueno junto con Leonardo Jiménez y el gato Agustín Zapata que sigue activo y está en la semifinal del festival nacional de la trova ciudad de Medellín bueno anuncios y saludos finales para para terminar el programa trovar hay el miércoles de la perdón el martes de la próxima semana y trovar vamos a hacer un especial del orquídea de oro vamos a dar noticias del festival de la trova ciudad de Medellín todo lo que vaya aconteciendo por aquí se los vamos a contar recordarles que por favor se suscriban a la página al canal de youtube que es cultura trova donde van a encontrar todo esto que subimos en el programa la tanda de oro la trova de oro hay festivales de la trova vamos a empezar a subir material pedagógico sobre la trova entonces es importante que estén suscritos y por ese lado eso que más me queda por decirles a ver saludar a los últimos que conectaron el domingo es la final del festival de copacabana me dice manicomio ah bueno domingo trova en copacabana este sábado un festival muy bueno también pero no les no les hablé de él porque ya no hay boletas es el festival de la mayorista donde pero lo pueden ver por televisión por televida y también lo va a transmitir chivo radio allá vamos a estar dios mediante es mejor con invitados dice fernando daza listo fernando vamos a coger la sugerencia y vamos a tratar de seguirlo haciendo con invitados y pues cuando se pueda porque tampoco podemos a veces traer por la hora del programa y por el lugar donde yo vivo a veces muchas personas quisieran pero no pueden estar Juan Orozco gracias gran programa feliz tarde listo mire aquí me manda manicomio la nómina para el festival de copacabana que es el domingo tutti frutti el gato el loco matraca manicomio tizón y no sé quién más listo hermano bueno muchas gracias a todos les agradecemos por compartir la información por darle me gusta a la página de cultura trova suscribirse al canal de youtube y sugerencias comentarios con mucho gusto los acogemos porque este programa es de todo me gustaría que por interno me enviaras tu número de whatsapp si señor ya se lo mando de hecho no tengo mucho problema con que lo apunten todos mire lo voy a apuntar aquí en el chat esas son las ventajas como de no deber plata ni no deberle nada a nadie ahí se los pongo si empiezan a llamar mucho me toca cambiarlo estoy como Uribe que una vez en un consejo comunal dio el número celular ah bueno no espere que aquí le iba a dar el botón que no era bueno se fue ahí queda el número para el que lo necesite ahí me pueden mandar los videitos por whatsapp de las escuelas de la trova también listo muchachos muchas gracias los quiero mucho y por aquí a la orden lo que necesiten listo chao pues trove 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 compañero no se me quede callao que vas cantarle a Colombia me siento muy inspirao camina en John Jairo Pérez que el corazón me palpita para cantarle a Colombia unas trovas bien bonitas esta tierra soñadora encantadora y pujante de gente trabajadora y echada para adelante esta tierra que posee un no se que en el ambiente por su clima, sus paisajes, sus aromas y su gente tierra de mujeres lindas, cariñosas y buenonas donde la naturaleza superó a la silicona rico suelo del que brotan el café de la montaña esmeraldas de la tierra y el guarapo de la caña país de puertas abiertas donde no pedimos pizza y en cambio le regalamos al que llega una sonrisa mi tierra donde la salsa baila con el currulao y el ballenato y el porro siempre están emparrandados donde el joropo se alegra con el galerón llanero y el bambuco y la guabina gozan con el san juanero San Juan, San Juan Tierra de los carnavales de la rumba y la alegría donde las parrandas duran desde la noche hasta el día porque para los festejos que hacemos sagradamente de San Andrés a Leticia fluyen ríos de agua ardiente país de la bandeja paisa del sancocho y la morcilla de la giaco los tamales de buñuelos y natillas en mi exótico país las terneras son mamonas nos gustan los huevos duros y las hormigas culonas tierra de los deportistas que se hacen desde abajo con hambre, con sacrificio con esfuerzo y con trabajo no existe acontecimiento que nos dé más emoción que el triunfo de un compatriota y un gol de la selección cuando yo veo a Colombia desde arriba del avión parece que se me fuera a salir el corazón porque aquí está mi familia mis amigos, mis paisanos ay que orgulloso me siento de haber sido colombiano ay que orgulloso me siento de haber sido colombiano ay que orgulloso me siento de haber sido colombiano